¿Qué es la Madre de Dios? Y en un futuro muy cercano, los jóvenes misioneros de la consolación. No dejes de rezar por esta experiencia y si te animas, contáctanos para ir formando parte del voluntariado misionero del Táchira en esas tierras bonitas de Caroní. Que Dios nos bendiga con muchas y santas vocaciones.